Hoy vamos a hablar sobre el prolaxo rectal. El prolaxo rectal es una afección que ocurre cuando una parte del intestino grueso se desliza hacia afuera. Las causas del prolaxo no son claras, pero yo te voy a nombrar algunas causas que conlleva a tener prolaxo rectal. Se puede dar cuando el colon es anormalmente largo, por estreñimiento, tos y estornudos crónicos, por algunas infecciones, por hacer esfuerzos extremos al hacer las evacuaciones, por permanecer mucho tiempo en el inodoro esperando a que pueda haber una evacuación, debilidad también de los músculos del piso pélvico, que esto es normal conforme van pasando los años. El prolaxo puede ser total o parcial. El parcial, el recubrimiento interior del recto, sobresale parcialmente del ano. Y el completo es cuando el recto sobresale a través del ano. Los principales síntomas es una masa rojiza que sobresale por el ano, principalmente en cada deposición. Esa masa rojiza es el revestimiento interno del recto. Esto puede sangrar, puede ser molestoso, incluso a veces doloroso. El prolaxo rectal se da mucho más en mujeres de edad avanzada, pero también se puede dar en hombres. Existen algunos factores de riesgos en mujeres que puede ocasionar prolaxo rectal, como múltiples partos. El tratamiento en algunos casos, el prolaxo se puede tratar en casa, cuando es un prolaxo parcial, no complicado. Y la persona debe aprender a introducir manualmente el recto. En personas con prolaxo completo y que continúa con el prolaxo por mucho tiempo, pues se aconseja la cirugía. Para así poder reparar los músculos debilitados de la pelvis y del esfínter anal. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo. Doctor David informa.